¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay calor divino que me abrigue como el tuyo Hoy te veo solo en mis sueños, triste realidad Solo me queda llorar y llorar, triste realidad Busco y te busco, no te encuentro donde estás tú Me siento muy solo, solo, muy solo Busco y te busco, no te encuentro donde estás tú Vuelve a mi lado, no te he olvidado Y tómame de la mano, aquí estoy yo Y tómame de la mano, aquí estoy yo No hay ningún cariño que me abrigue como el tuyo No hay calor divino que me abrigue como el tuyo Hoy te veo solo en mis sueños, triste realidad Solo me queda llorar y llorar, triste realidad Busco y te busco, no te encuentro donde estás tú Me siento muy solo, no te encuentro donde estás tú Vuelve a mi lado, no te he olvidado Y tómame de la mano, aquí estoy yo Busco y te busco, no te encuentro donde estás tú Me siento muy solo, no te encuentro donde estás tú Busco y te busco, no te encuentro donde estás tú Vuelve a mi lado, no te he olvidado Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!